Yo me traigo un ritmo de gozo Y para que lo vayas sin temor Yo me traigo un ritmo, con otros he competido Siempre mi hijo se va a quitar el tren No hay duda el número uno Bili, cuento, bueno Bili, cuento, bueno Boto, tengo el huevo y tiene sabor Bili, cuento, bueno Abri en la puga y pico en el rumbo Bili, cuento, bueno Bili, cuento, bueno Bili, cuento, bueno Bili, cuento, bueno Otra volata es lo que trae por el sabor ¡Gracias! 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 Ya lo hago que no tiene comparación porque tienes a otro, a otro y conmigo mi ritmo es bueno, mi ritmo es bueno con tu mamá no te pierdas lo mejor con lo mejor de la truma lo tengo Señor con tu mamá no te pierdas lo mejor 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 con tu mamá no te pierdas lo mejor